Apunten en casa, bacalao, ¿con qué? Con pisto y pimientos. Apunten en casa 4 lomos de bacalao, también una buena cebolla como esa, 2 pimientos verdes, 1 rojo, medio calabacín, 1 patata, 300 gramos de pimientos asados, 200 de pimientos de piquillo verde, 5 dientes de ajo, 1 guindilla, unos 6 gramos de gelatina, martini blanco y por último aceite de oliva. Seguimos en el hotel-restaurante La Galería, estamos en Burgos. Y Nacho, buenas tardes de nuevo. Hola Roberto, otra vez. Aquí estamos. Aquí estamos otra vez. Aquí vamos a la faena, eso me tiene, si vamos... ¿Y qué estabas haciendo ya? Pues mira, ya estamos confitando un poquitín el ajito, porque este plato es un poco más largo que el anterior, el proceso es un poco más complicado. Y nos vamos a ir directamente a pasarlo aquí por un colador. Ajo y guindilla veo, ¿no? Ajo y guindilla, sencillamente como una bilbaína. Vamos a dejarlo esto aquí. Y vamos a echar ya los lomos de bacalao, que vayan confitando poco a poco. Vamos a retirar esta sartén de aquí. Y ponemos el bacalao allá a confitar lentamente, lentamente. ¿Qué te necesitas, Nacho? Sí, pues normalmente unos 15 minutos, pero a fuego muy, muy, muy lento. Despacito, despacito. Sí, apartándolo de vez en cuando del fuego para que no se nos quemen las gelatinas. Rápidamente nos vamos a ir también con el pisto. El pisto, pues ya lo tengo también todo adelantado. Qué bonito el bodegón que te has preparado del pisto, ¿no? Bueno, esto es para que quedara bonito. Joder, es que salimos de la tele. Venga, vamos para allá. Vamos a echarlo todo juntito. El pisto me gusta que vaya también muy lentamente. Sería un proceso más o menos de media hora, ¿no? Y luego al final siempre cogería y echaría la patatita, la patatita frita. Ahora vamos a poner de momento el pisto que vaya poco a poco rehogando. Oye, mientras le damos vueltecitas al pisto, si te parece, adelantamos aquello de lo que habíamos hablado antes. Tú estás un poco... Un poco nervioso. ...con la cabeza aquí puesta, pero también la otra parte pensando dentro de unos días, ¿no? Tengo más puesta en ese sitio casi, casi. Sí, 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 lo sé. Es verdad, Rubén. Pero quedaba mal decirlo. ¿Qué pasa? Pues mira, que el martes nos vamos a la semifinal de Castilla y León del Pacinero del Año. Pacinero del Año. Que está adoptando a ese galardón. A ese galardón. Bueno. Pero tenemos que competir con muchos miudas en España, ¿eh? Con muchos, con muchos. Pero bueno, lo más importante es estar ahí con todos los mejores de Castilla y León. Y bueno, luego ya, si conseguimos algo, ya soñaremos para ir un poco más adelante. A ver si te damos suerte, ¿no, Nacho? Espero que sí. Hombre, más nervioso no te vamos a poner ya, ¿no? No, 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 no es ponerme nervioso, ¿eh? Se trabaja muy a gusto con vosotros, ¿eh? Bien, bien. Bueno, vamos a pasar ya a este pisto ya directamente, si te parece, que se vaya haciendo poco a poco y así vamos controlando cuatro fuegos a la vez y pasamos a los siguientes procesos, ¿eh? Tú habías dicho que sobre ese pisto, cuando esté un poquito pochada la verdulita, añadimos la patata frita, ¿verdad? Más o menos el resultado sería este, ¿eh, Roberto? Este pisto maravilloso, ¿eh? Que vamos a poner de base del bacalao, que es lo que va a sujetar al bacalao en el plato, ¿eh? Qué bueno. Este es el resultado que tendríamos, ¿vale? Lo reservamos aquí. Vamos a ir ahora, vamos a hacer trabajar con dos fuegos también paralelamente, igual que antes, ¿no? Vamos a hacer dos tipos de salteado. Uno, vamos así. Con el pimiento asado, ¿no? El pimiento asado y otro con el pimiento del piquillo. El pimiento asado los hemos asado aquí en casa, que tenemos un horno de leña maravilloso, ¿eh? Y, claro, como nuestros pimientos no hay ninguno. Está claro. Hay que hacer propaganda. Lo dice Nacho, lo dice Nacho. Hay que hacer propaganda, ¿no? Entonces, también se pueden comprar en otros sitios, vienen en bote y un pimiento maravilloso. Más misterio, ¿no? Con esto vamos a hacer una mousse, ¿eh? Vamos a dar el pimiento en dos texturas. Atención, por favor, a la cámara, que va a saltar un poquito esto. Nacho, está en todas, ¿eh? Ahí. Nacho, está en todo, Mercedes, está en todo. De hecho, traía yo el pantalón un poco arrugado y me ha dicho, ¿te doy la plancha ahí, está el pantalón, Roberto? Está en todo, está en todo. Solamente con este calor que tenemos aquí, ¿eh? No nos haría casi ni... Vale, sí. Para no pasar esos pimientos, ¿no? Que están asados en riquísimo. Porque se nos había ido. Directamente con este calor, echaríamos las hojas de gelatina. A ver, le hemos puesto ajito picado, el pimiento asado y ahora hojas de gelatina. Unas hojitas de gelatina. Esto ya, por sí solo, con el calor que tiene, se diluye. Entonces lo que vamos a hacer es triturarlo. Lo trituramos. Y luego veremos el resultado. Luego vamos a ver el resultado. Lo dejamos reposar en la cámara aproximadamente una hora, tranquilamente. Lo metemos dentro de una manga pastelera y en una bojilla y luego ya veréis cómo quedan. Parece complicado, Mercedes, pero luego lo verán en el plato y quedan con una textura hermosísima y sabrosísima, que es lo importante. Por supuesto. Vamos allá con el pimiento del piquillo, si os parece. Este es más fácil todavía que este. Este sencillamente, dejamos que dore un poquitín el ajo. Le damos ahí un poco de zapatilla al fuego. Aquí tenemos unos pimientos del piquillo maravillosos. Qué pinta, ¿eh? Qué pinta. Qué pinta que sean de ahí, de La Rioja, que no sean de aquí, de Burgos. Ahí tenía que decirlo, ¿no? Ahí tenía que decirlo, ahí tenía que decirlo. Bueno, lo vamos a echarlo ahí ya, directamente. Y aquí no nos vamos a complicar con el proceso para absolutamente nada. Nada de nada. Sencillamente lo salteamos, lo trituramos bien y lo que tenemos que conseguir es una crema. Una crema. En este caso una crema, en el otro un... Una mousse, ¿no? Una mousse. Una mousse. Vamos a ver cómo quedan las dos cosas, Roberto. Vamos a verlo porque a mí me interesaría una cosita. Antes de ver el remate final, ¿para qué otro tipo de platos nos vendrían bien esta crema y esta mousse? Podría venir para cualquier tipo de pescado, para cualquier tipo de carne, el pimiento yo pienso que encaja con todo. Con todo. Con todo. Con todo. Aparte que es uno de los alimentos de la cocina española. Esta sería la textura del pimiento del piquillo salteado. De la cremita, ¿no? De la cremita, sencillamente. Y esta sería la textura de la mousse. Como veis aquí queda compacta, pero en el momento que lo metemos dentro de una manga pastelera se queda de la forma que nosotros queramos. Qué maravilla. Ahí estamos, ahí estamos. Oye, ¿y lo meteríamos eso en la manga pastelera? Y si yo en mi casa a lo mejor digo, bueno, he llegado a este punto y no tengo manga pastelera, ¿cómo lo pondría en el plato? Pues podríamos coger un par de cucharas y rápidamente hacer esto. Atención a lo que nos va a hacer Nacho. Es una demostración. Esto sí que es directo, Nacho. Haríamos así, una especie de canel. Claro. Así, así. Y lo colocaríamos encima del bacalao como que fuera un helado, pero un helado en frío. Qué bueno. Oye, Nacho, se nos olvidaba una cosita. O sea, yo quería ver el resultado final del bacalao. El bacalao es el fantástico bacalao, el pil pil que todos conocemos, que yo creo que es una de las delicias de... Viene de la cocina portuguesa, pero nosotros los españoles hemos sacado partido. Esto quita las penas, ¿no? Esto quita las penas y todo. Qué sentido, qué sentido. Qué sentido. Oye, Nacho, vamos a hacer una cosita. Dime. Si te parece, mándale un saludito a tu mujer, que me decías que se lo tenías que mandar. Mi mujer es la que lleva toda la semana aguantando todos estos tirones. Pues un besito muy gordo para mi mujer Azucena y para todo ese equipo maravilloso de Servizar y, bueno, para todas mis niñas que estarán viéndome ahora mismo. Oye, y otra cosita. Vente, Mercedes, de nuevo Jesús, que Jesús también tenía algo que decirlo. Y es que, Jesús, estás embarazado. De dos. De dos mellizos. De dos mellizos. Qué bonito. ¿Cómo le vas a llamar? Pues de momento esperemos a ver si son niño o niña, que no está muy claro. Entonces ya... Qué bonito. Además, eso es cosa de la mujer que ya sabrá lo que hace. Pues un besito para la mujer y para esas dos criaturas que vienen en camino. Y, Mercedes, oye, por cierto, ¿has visto cómo ha quedado el pato? Qué bonito. Muy vistoso, además, esa torre de colores, si bien sostenida por esa mousse, ¿no? Qué buena. La mousse y aquí también el pisto debajo, el pilpín y allá que voy. ¿Cómo nos vamos a poner esta tarde? ¡Ay, qué bien! No tengo la menor duda, Roberto, de que te van a cuidar muy bien.